hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de pilates en píldoras o píldoras de pilates ejercicios de pilates para que entrenéis en casa son seis ejercicios de dificultad básica o intermedia que os va a permitir hacer la sesión o una mini sesión de aproximadamente 10 minutos ya sabéis dependiendo vuestro ritmo respiratorio y del número de repeticiones que hagáis por ejercicio yo os recomiendo que hagáis aproximadamente entre 8 y 10 repeticiones de cada ejercicio disfrutar comenzamos sentados con las piernas extendidas al ancho de la cadera columna alineada verticalmente y brazos extendidos al frente manteniendo las escápulas conectadas adoptaremos esta posición inspirando expirando flexionaremos la columna separando las escápulas llevando las manos hacia el pecho y la zona dorsal hacia atrás volveremos a inspirar alineando la columna y llevando los brazos los brazos en cruz semiflexionados y con rotación externa de hombro inspiramos realizando una flexión de columna a la que dejamos caer los brazos a lo largo de las piernas inclinando el torso lo más que podamos hacia las mismas inspirando volveremos a la posición inicial y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Expirando, volvemos a la posición de inicio alineando la columna. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.